En el 2017, la institución política y procedimientos electorales, la ANA, se le dio a la ANA y se le dio a la ANA. Y el 2018, el 2018, se le dio a la ANA, y también se le dio a la ANA, y se le dio a la ANA. La ANA y se le dio a la ANA. El Instituto Estatal Electoral, lo dijo que se le dio a la ANA, y se lo dijo que era la ANA, ¡Squichu!